Siempre hot, siempre picante Si te traque yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Todos se mueven por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío, aunque sea ajeno Baten garroba por mi figura, quieren conmigo Baten divisas cuando yo llego, dicen anita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre hot, siempre picante Si te traque yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sendante Bay, 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 bay Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi Juan que sea ajeno Hasta en Aruba por mi figura quieren conmigo Hasta en Ibiza cuando yo llego dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre ha, siempre picante Si te twerque yo ya no creo que aguante Siempre ha y hasta arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bay, 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 bay Gracias.